¡Eso! ¡Eso! ...aliviado, ha estado a puntito La jugada tiene mucho peligro ¡Buena oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya forma de regatear! Ha dejado sentado un par de defensas Y ha colocado el esférico en el fondo de la portería Un juego de pies maravilloso, Manolo A veces parece imposible detener a este jugador Cuando empieza a dejar atrás a los contrarios ¡Qué pedazo de crack! El electrónico refleja lo que vemos en el campo 2 a 0 ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta ¡Mi madre, vaya! ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol y vuelve a marcar Otro tiro y otro golito Qué gran ocasión Manifiesta, Manolo, manifiesta Pues prueba fortuna Qué listo Madre mía, no pinta nada mal Gol, 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 gol Uy, miren eso La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable Ojo que ya tienen la manita en el electrónico, ganan 5-0 No parece que haya muchas dudas, es falta clara Paco, esa barrera no está a 9 metros ni de lejos Pelotazo contra el palo Puede llevar peligro Gol, 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 gol Gol Hola, y otro más, Dios de mi vida